¡Suscríbete al canal! Sin embargo, la administración del escenario se definirá hasta la próxima semana. Hasta el próximo martes 9 de noviembre se definirá lo concerniente a la administración del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Esta fue la principal conclusión a la que se llegó luego de la reunión entre el mandatario regional y los miembros del Consejo Municipal. Para la gobernación es muy importante la preparación de los deportistas para Juegos Nacionales y que ellos necesitan parte del escenario deportivo para su entrenamiento, pero también y es igual de importante las actividades que vienen realizando Pasto Deportes. Según los concejales, Navarro Wall expresó que el escenario debe ser utilizado cuando lo requiere el departamento como también el municipio de Pasto. Hoy, afortunadamente, pues se busca una solución intermedia y el martes pues se va a hacer la modificación de las condiciones del comodato. Los términos deberán ser acordados entre el director de Pasto Deporte Eduardo Ordóñez Muñoz y el secretario departamental de Deporte Marcelino Ligarro en reunión que se celebrará el próximo martes. Naturalmente que vamos a insistir de que la administración del Coliseo, teniendo a nosotros programados eventos de suprema importancia, como es el suramericano femenino sub-17 para el año entrante, pues nosotros tenemos que irremediablemente buscar la forma de que sigamos nosotros administrando el Coliseo. Las instalaciones del Parque Recreacional Infantil están abiertas inscripciones para los equipos de las entidades y empresas que intervengan en la Supercopa de Campeones, la cual se desarrollará en esta recta final del año 2010 en las disciplinas de carácter colectivo. En las disciplinas de baloncesto y fútbol de salón en categoría libre en las ramas masculina y femenina, se desarrollará la Gran Copa de Campeones que realizará la coordinación deportiva de Confamiliar de Nariño en esta recta final 2010. Invitándolos directamente a esta Copa de Campeones, tratando de reunir a todos los deportistas, amantes del microfútbol y baloncesto en esta ocasión. De otro lado, pensando en la masificación de la actividad muscular, se tiene previsto desarrollar a finales del mes de noviembre una caminata ecológica al departamento de Putumayo. La Unidad Recreativa del Parque Infantil quiere invitarlos para el próximo domingo 28 de noviembre al Paseo Ecológico de las Termales de Ambia, Cuja, en Colón, Putumayo. La convocatoria está abierta para que todos los amantes de la actividad física tomen parte activa de esta serie de estrategias recreativas. Con la presencia de los mejores exponentes del BMX a nivel nacional y de la hermana república del Ecuador, se correrá este fin de semana la séptima válida departamental de Bicicross. Este domingo 14 de noviembre en la pista ubicada en la Unidad Deportiva y Ambiental de Bonuco, se disputará la válida departamental de Bicicross bajo la coordinación de la Escuela de Formación Deportiva del BMX de Pasto Deporte, la cual reunirá a los mejores exponentes de esta modalidad del suroccidente colombiano. Donde van a venir deportistas de la vecina república del Ecuador y también deportistas del departamento de Nariño. Esperamos los entrenamientos van a ser a partir de las 10 de la mañana, este domingo 14, y las competencias van a comenzar a partir de las 11 de la mañana. La prueba servida de preparatorio para el grupo nariñense que alista su intervención en la siguiente válida de la Copa Colombia del BMX. En la contienda departamental se darán cita también los deportistas de la hermana república del Ecuador. Con el objetivo de mostrar los nuevos valores del baloncesto a nivel de nuestra región, el Quinteto Proyecto S continúa con su preparación antes de intervenir en el evento de carácter nacional que se cumplirá en el departamento del Cauca. Nariño será presente en el Zonal Nacional de Baloncesto Femenino, que se desarrollará a principios del mes de diciembre en la ciudad de Popayán, con la participación de las mejores ligas del suroccidente colombiano. El Club Proyecto S será el representante de esta zona de nuestro país. Viene preparándose para una posible participación en la ciudad de Popayán, en un torneo nacional que se realizará del 3 al 11 de diciembre en esta ciudad. Estamos haciendo gestiones necesarias para la participación en este evento nacional. El conjunto seguirá con su etapa de preparación pensando en figurar en las posiciones de honor. El Combinado Sureño aspira a mostrar en el certamen nacional los nuevos valores del deporte de la cesta de nuestra región. Recuerden que el próximo domingo se cumplirá el Gran Ciclo Paseo del Corregimiento de la Laguna, la invitación de Pasto Deporte para que toda la familia nariguense se desita en la Plaza del Carnaval y luego el desplazamiento hacia este importante sector rural del municipio de Pasto. Ocho de la mañana, concentración en la Plaza del Carnaval. Terminan así los deportes en el informativo municipal. Carnaval de negros y blancos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Usted está viendo el informativo municipal. Notas de actualidad en el informativo municipal. Superada la emergencia por el desbordamiento de la quebrada Mijitayo, el Comité Local de Emergencias con ayuda de operarios de Empopasto muy temprano inició la tarea de remoción de escombros. Para evitar trancones en la vía, agentes de tránsito dieron paso. Ante el incremento de lluvias anunciadas por el IDEAN hasta comienzos del 2011, organismos de socorro están atentos para atender oportunamente cualquier emergencia suscitada por el fenómeno natural. Johan Steven, con apoyo de profesores y estudiantes de la Escuela Normal Superior de Pasto, participará de la marcha por la paz programada para este jueves 11 de noviembre. La concentración se realizará en la Plaza Oleta de Santiago. El deseo de tener a su padre pronto en casa por esta época aflora en el corazón de Johan Martínez. Más aún cuando el 21 de diciembre Livio José Martínez cumplirá 13 años en poder de las FARC. Por eso, una vez más, esta vez con apoyo de la Escuela Normal Superior de Pasto, el pequeño Johan y su familia marcharán nuevamente para pedir por la libertad del suboficial que más tiempo lleva en cautiverio y por todos los secuestrados del país. La cita será este 11 de noviembre a partir de las 7 y 30 de la mañana en la Plaza Oleta de Santiago. Camisetas blancas, globos y banderas tricolor serán los emblemas de la marcha por la paz y la libertad. Personería, Procuraduría, Bienestar Familiar y Alcaldía de Pasto, entre otras entidades, socializaron dentro del Consejo de Política Social las dificultades en salud y educación de la población infantil, adolescente y joven de Pasto. Una de las conclusiones a la que llegaron los integrantes del Consejo de Política Social fue analizar con profundidad la situación de inseguridad en la que está inmersa la población adolescente y joven de Pasto ante los últimos hechos de violencia registrados en uno de los sectores más vulnerables de la capital nariñense y donde perdieron la vida cuatro jóvenes. Hay la preocupación, obviamente, por parte de la población en el tema de juventud frente a lo que han sido los últimos acontecimientos o hechos de violencia. Otros temas como la salud, educación, campañas de vacunación y pólvora también fueron evaluadas por el Consejo, con el fin de fortalecer planes de contingencia para dar cumplimiento a la ley de infancia y adolescencia. Nosotros estamos obligados a que tengamos esta serie de reuniones para nosotros cumplir con las metas propuestas especialmente de buscar un diagnóstico de los problemas que viven nuestros niños, que viven nuestros adolescentes y por eso es que hacemos el tercer Consejo Municipal de Política Social. Este Comité Municipal de Política Social es de los más importantes donde tratamos muchos temas de infancia y adolescencia, de saneamiento, de aguas, campañas que toca de sensibilización como por ejemplo el de la pólvora. Las entidades se comprometieron a aunar esfuerzos para buscar salida a la problemática social que afrontan adolescentes y jóvenes. El arte y la cultura se hacen presentes en la primera asamblea de madres beneficiarias del programa Familias en Acción. Un evento en el cual tú estás invitado el 28 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en la Plaza del Carnaval. Infórmate, Secretaría de Bienestar Social, Programa Familias en Acción, Alcaldía de Pasto. Restricción vehicular para mañana. Vehículos y motos con placas terminadas en los dígitos 8 y 9. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por su amable compañía. Los esperamos en otra mes. Gracias por ver el video.